hola rufus hola rufus acaban a pasar cosas en contra o sea no es que está en contra de las políticas de youtube o sea todo es ir las políticas de youtube así que voy a estar censurando cosas en esta parte del avance para que no me desmoneticen y me pongan luego amarillo está usted tiene que saber entender que hay cosas que puedo mostrar y otras cosas no y aunque esto sea actuado no voy a poder mostrar lo que va a suceder bien pero les cuento y la puerta que se sale rufus si mamá rufus ya se salió lo estoy viendo acá en la barrita de ando ahí rufus mi celular rufus quieres mirada que es que es asqueroso perro aquí ¡Ay! ¡Sácate! ¡No! ¡Qué puto imbécil! ¿Cómo le vas a pegar al perro? ¡Literal! Ojalá te muerda ¡Ay! Te lo merece Aparte, vean, mordió a la tipa ¿Y todo por qué? Por culpa del otro imbécil Que golpeó al perro Y después van a salir todos así en los comentarios ¡Ay! El perro esto y lo otro Ya me las veo venir todos echando la culpa al perro Cuando se ve claramente que este idiota le ha pegado Y por eso mordió a la tipa ¡Me mordió! ¡Ven acá! ¡Me rasco! ¿Pero cómo va a reaccionar si tú le has pegado, imbécil? Y el tipo ha salido a corretear el perro Como si fuera culpable el perro Cuando fue él el que le dio una patada La gente que le eche la culpa al perro, de verdad Tiene que estar mal de acá Tiene que tener un poco de mierda en la cabeza ¡Ven al imbécil este tirándole piedra! Deberías estar preso A esta gente, ¿sabes qué hay que hacerle? A estos que se meten con los perros indefensos Agarrar, soltarles un pitbull y que se los muerdan todos, ¿bien? Esto deberían de hacerle Yo llevo a ver un imbécil golpeando a un perro Si tuviera un pitbull, ¿sabes cómo se los suelto? Cosa de que lo muerda para que aprenda Porque bien valiente sos para meterte con un perro indefenso Imbécil Y encima vienes a echarle la culpa al perro Kevin, te voy a mandar para allá Vienes a echarle la culpa al perro Cuando fuiste tú que le pegaste una patada al perro Y ha mordido a la nena Oye, déjalo, ¿qué te pasa? Tu cochino perro mordió a mi hermana ¿Qué? Porque tú le pegaste ¡Same un perro, idiota! ¡Lo voy a matar! ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Mamá Mamá, está muy mal Sí, hay que llevarnos Vamos a ver, van a llevar al perro Pero para mí, el que estuvo mal acá Fue el tipo que fue el primero en golpearse Y aparte, es como tiene que reaccionar cualquier animal Le pegan, se defiende, fácil ¿Qué hiciste, Luis? Espero que sí, mi amor ¿Qué pasa, doctor? YouTube, no me desmonetices Gracias Por el momento... Voy a censurar todo lo más que pueda Nada bien Recibió un golpe muy fuerte en la cabeza Y tal vez le fracturaron el cráneo Ay, no ¿Pero se va a recuperar? A lo mejor tenemos que operarlo Por el momento, se tiene que quedar aquí en observación No me imagino cuánto saldrá esa operación ¿Estás despierto? No, está cerrado ¿Puedo hablar con usted? Sí, sí Todo esto no hubiera pasado Esto no hubiera pasado si hubiera cerrado la puerta Ahí dice, literal Le echa la culpa a él Cuando el perro no hizo nada Se defendió ¿Sí? ¿Para qué le dejaste la puerta abierta? A ver, solo fue un segundo Si yo traía las bolsas del súper Y olvidé mi celular Sí, claro A ver, esto no es mi culpa, ¿eh? Es de fa... ¿Qué pasa la dueña del perro? ¿Le está echando la culpa a este En vez al Facundo de mierda este? ¿Qué raya me da? ¿Se llama Facundo el otro o cómo? ¿Qué inventaba que se llamaba Facundo? Van a ver que su perrito se va a recuperar Además, nosotros los podemos ayudar En lo que necesiten ¿Verdad, don Tomás? Claro Por supuesto No se desanimen Ay, muchas gracias, don Tomás Todos Pero por favor No dejen de hacer lo que les dije, ¿sí? Tienen que hablar con quien lastimó a Rufo ¿No? Incluso puede ser hasta cárcel ¿Por qué no le meten una denuncia a este tipo? Igual, yo no sé La protección contra animales Cómo funciona en México Acá en Uruguay, por ejemplo Matas perros no pasa nada Por desgracia, ¿bien? Deberían de hacer una ley Y mandar a esta gentuza Aunque sea seis meses a la cárcel Y si no, como les dije Presentarle un perro De esos que son bravos, bravos Y soltárselos para que los muerdan Por imbécil Eso hay que hacer con estos malditos cobardes Ya que la ley no hace nada ¿Ves? Exactamente ¿Ya ves? ¿Podemos mandar a la cárcel a ese idiota? Ay, 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 ay No, 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 no lo puedes mandar Pero no te alteres Siempre en estas situaciones Se debe estar con la cabeza fría Por más difícil que sea Pues sí, pero es que probó a la casa Y mordió a la vecina Ah, a ver Eso cambia un poquito las cosas, ¿sí? ¿Por qué no cuentan bien la versión? Pero aún así Ahora van a salir a decir Ay, culpa de él Porque abrió la puerta Y mordió a la vecina Y van a decir que el perro es malo Cuando el perro se defendió nomás Ojo, hay gente Que sabe que sus perros son malos Y los tienen sueltos igual Y está como para echarle una denuncia Porque van y le echan la culpa Al perro Cuando literal Acá los culpables Son los dueños Yo no voy a tener un perro suelto Si sé que tengo un pitbull Por ejemplo Que va a morder a alguien No lo voy a tener suelto, ¿bien? Y ahí yo vendría a tener la culpa Pero acá es diferente, ¿ok? No tiene la culpa Ni los dueños Ni el perro Ni nadie Fue el imbécil este Que ha pateado al perro Bueno, literal Vemos claramente Que la nena le dio De comar, mamá Les recomiendo mucho Que hablen con sus vecinos Pedro, es que no Eso es Ay, voy a apagar el internet Para que no me rompa la pija De mi bolso Este me está Comiendo las orejas ya A ver Un bloqueo Le voy a dar Ya lo bloqueo Una mentira Rufus nunca ha mordido a nadie Pero a ti se te escapó Y lo tenías que cuidar A ver, no importa, ¿sí? Fausto tiene que pagar Y punto Si haces alguna locura El único que va a pagar aquí Eres tú ¿Ok? Mira, hay un dicho que dice La ira es locura El tiempo que dura Ok, pero No, pero nada Yo sé que estás muy enojado Pero no te puedes poner así Como dice Pedro Y don Tomás Tenemos que hablar Con los vecinos De una manera así Y ojalá que lo de Miranda No sea nada grave Ya, relájense Y coman algo rico Por favor Gracias ¿Qué? Doctor ¿Perdón? ¿Son ustedes los que nos tienen que pagar Por lo que le hicieron a mi perro? Camilo Miren, escuincle No, no, no Ey, no te atrevas O nos pagan O terminamos de matar a ese animal A ver, quiero ver a Miranda Por favor ¡Miranda! Ven acá Necesito ver la herida Para ver qué podemos hacer ¿Qué, qué, qué? No confíen en nosotros Les ofrezco una disculpa Por la mordida de Rufus Pero perdón Que se los diga Lo que hizo su hijo Fue una salvajada Y se quedó corto Porque yo le hubiera dado un tiro Le dio un tiro Dice el imbécil Un tiro hay que darle A la gentuza como tú Al que le tendrán que meter Un tiro Salto Dile más alto Si eres tan hombrecito Dale Por favor Vamos a calmarnos ¿Sí? Hablamos Hombrecito Sos para meterte Con uno más chico que tú Esto cuando estén más tranquilos Con permiso Vamos ¿De verdad te mordió muy fuerte? Oye Ya vete con tu mamá Dale ¿Ya? Pero mamá Pero nada, 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 nada Tenemos que ver cómo juntar dinero Por si hay que operarlo Ah, pues que lo pague el idiota ese Mira, no te quiero echar nada en cara, ¿eh? Pero ¿cuántas veces te dije que Cuidarás a tu perro? Que cerrarás bien la puerta A ver, a ver, a ver, a ver ¿De qué lado? Espérate, eh Mamá, es que parece que sos el único Que quiere vengar a Rufus Pues sí, sí, sí Porque eres el único Esto no se trata de venganza Pero si ya nos dijeron Que podemos denunciarlo Entonces, ¿qué estamos esperando? Sí, sí, sí Así lo podemos solucionar, pero Literal, le escriba a esto Imbécil por privado, loco Y se van a decir Ay, yo no dije nada Así son, ¿viste? Todavía no, ¿eh? ¿Por qué no? Porque Alma y Miranda son amigas Y porque el perro estaba suelto Sin correa Saben que... Con permiso Camilo Camilo Ay, Dios santo Camilo Sé que estás enojado Muy enojado, mi amor Pero después vas a entender ¡Gracias! ¡Gracias!